Camioncito flecha roja No te lleves a mi amor Mira como me dejas hecho pedazos el corazón Ya sonó la campanada Echa a andar a ese motor Revisa bien esos frenos También tu acelerador Ay chofercito malora Cuida mucho a ese camión No sea que vaya a estrellarse Y ahí muera mi ilusión Camioncito flecha roja No te vayas por el sol Vete por toda la orilla De ese río murmurador Una tristeza muy grande Envuelve a mi corazón No sé si cuando estés lejos Tú te olvides de mi amor Ya no más la polvareda Le veo a ese camión Camioncito flecha roja Vuelve pronto con mi amor No se te olvide amor Que me dejas en la estación Regresa pronto a mis brazos A calmar este dolor No se te olvide amor 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 Gracias.